La pitaya es un fruto con muchas propiedades nutritivas que están a flota o en abundancia y que puede aprovechar a comprar a precios favorables en el mercado mayoreo de Managua. Eduardo Valtodano es de la Concepción, municipio de Masaya y comercializa las pitayas. Hay a 10 córdobas, hay a 5 córdobas y hay a 100 las cajillas de las pequeñas. ¿Lo vende por unidad o por cajillas? Las chiquitas se venden por cajillas, 100 córdobas y las grandes están a 10 córdobas por unidad. ¿Las cajillas de las pequeñas cuántas traen? Las cajillas pequeñas traen 100 pitayitas, les sale a peso las pitayas chiquitas. Este productor cosecha 5 manzanas de pitayas, el 60% de la producción la comercializa en el mercado nacional y el otro 40% a la cadena de supermercados Walmart. Las pitayas de periodo son 5 meses, empieza en junio y termina a veces en diciembre, depende del invierno, a veces en noviembre. ¿Cuántas cosecha usted? ¿Cuántas manzanas? Alrededor de 5 hectáreas de pitayas, pero también compramos, cuando se termina nosotros compramos a otros productores y las traemos para acá. Por medio de Walmart exportamos a El Salvador, Guatemala, Costa Rica y están entrando los salvadoreños y los hondureños así, pero individual a comprar. ¿Cuánto invierte usted para producir una manzana? A la inversión de una manzana es donde es 6 mil dólares de sembrarla, pero es una fruta que te pasa dando hasta 50 años, si usted cree. No es como otra fruta que vuelve a sembrar y solo te da 3, 4 años, una cosecha ya no. Te da hasta 50 años si las puede tenerle buen cuido. Este productor aseguró que las pitayas tienen muy buena demanda tanto en el mercado nacional como internacional. Celia Méndez Romero, TV Noticias.